Ahorita trabajando con el propio fiscal general, el fiscal general, el área jurídica de la fiscalía, el licenciado Jesús Abe Chávez, el área de Javier Corrales, de la Secretaría del Gobierno, y gente de mi oficina de LACE que estará trabajando con estos temas. Ya intercambiamos información, nos van a entregar una información más tarde para poder presentar un punto de acuerdo para solicitarle al gobierno federal, al órgano desconcentrado de los EFERESOS, el traslado de erros federales de los EFERESOS locales al EFERESO federal. Es un punto de acuerdo que ofrecí presentar la próxima semana, que creo que es importante. No puedo desvincularme yo de eso en razón de dos cosas. Yo fui iniciador para que el EFERESOS se instalara en Chihuahua cuando fui diputado local. Lo menos que puedo hacer es continuar con esa política pública que he venido planteando desde que fui diputado local, darle continuidad y darle seguimiento. Y me parece a mí que, otro cuarto me parece que tal vez es importante comentar. Hay un equipo de trabajo que se instaló, que preside el diputado Belmo Rieta del estado de Sonora, para la implementación del nuevo sistema de eficiencia penal a nivel nacional. Vamos a tener una reunión, yo espero, que en las próximas dos semanas, con este mismo equipo de trabajo, tal vez en la Ciudad de México, para platicar sobre los tópicos que nos están afectando en Chihuahua. Reitero, fueron cinco o seis acuerdos que esperemos poder materializar, aún y con la diferencia política que podamos tener entre el gobernador y un servidor en los temas de partido. Hay un interés superior que es la seguridad de los chihuahuenses, así la entiendo yo, así la construyo yo y yo soy convencido que la seguridad es una tarea de todos.